Todas las mujeres que a mí me quieren Yo rapam parampam, pam, rapam parampam, pam Todas las mujeres que a mí me quieren Yo rapam parampam, pam, rapam parampam Ando con la misma ropa que tenía antes de ayer Desperté como una loca y digo que era mi mujer Ando con la misma ropa que tenía antes de ayer Desperté como una loca y digo que era mi mujer Pero qué clase era Para la que yo cogí anoche que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase lo que era Nos fuimos ruleta, mucha bebera, patilla y fumajera Amanecí con una loca que no sabía quién era Y le pregunté qué pasó como si ella supiera Ni una no te igualó